Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy contigo con un vídeo maravilloso. Una noticia conmovedora sobre el importante apoyo de Eni Inakiurek y el nuevo viaje de Tugbabuyukustun estará en mi canal para ti. Si te gustó este vídeo de actualización, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. A pesar de los cambios recientes en estas relaciones personales, Eni Inakiurek continúa brindando apoyo inquebrantable a Tugbabuyukustun, quien está en un nuevo viaje. Este gesto conmovedor subraya el respeto y la amistad compartidos entre los dos actores. Si bien aún no se han anunciado los detalles del nuevo viaje de Tugbabuyukustun, los fanáticos quedaron impresionados por el gran apoyo de Eni Inakiurek durante este período de transición. Este comportamiento afectuoso refleja la profundidad de su relación romántica más allá del ámbito del amor. Mientras esperamos más sobre los nuevos trabajos de Tugbabuyukustun, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre futuras novedades. La relación de Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun causa sensación en las redes sociales con gran admiración y emoción. Estimados espectadores, nos vemos en estos nuevos vídeos nuestros por ahora.